Hola amigos del canal buenos yo soy una nueva persona no soy el gaara teorías que está dormido hace años x de buenos ya que el weón se quedó dormido vengo a promocionar a una persona de tiktok si es raro pero joder si es adictivo esa madre en fin esta es la cuenta de tiktok y el canal bueno en la descripción les dejaré su canal y se preguntan soy el perro de gaara teorías y si ese weón esta noche termina el video que les prometió adiós perros.